Este es el mensaje que necesitas para mejorar tu autoestima. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Diceon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Ariel y te dice Este es el mensaje que necesitas para mejorar tu autoestima. Amado mío, ha llegado el momento de mirarte de verdad y encontrar en ti mismo un aliado y no un enemigo. El concepto que tienes de ti mismo es demasiado negativo y has llegado incluso a pensar que no mereces ser feliz porque eres inferior o diferente a otras personas. Tu autoestima es muy importante para tu desarrollo y tu crecimiento espiritual pues una baja autoestima implica también unas bajas energías. La autoestima es el pilar sobre el que construyes una relación contigo mismo, con tu ser. De ese modo, la forma en la que te sientas sobre ti mismo va a tener grandes consecuencias sobre tu vida, sobre tus relaciones, con otras personas y sobre las metas que puedas alcanzar. Sé que ha habido muchas ocasiones en las que te hicieron de menos, en las que te hicieron sentir culpable por ser tú mismo. Te enseñaron incluso que estar orgulloso de ti mismo era ser demasiado egoísta o presumido. Sin embargo, debes saber que hay un término medio para esto y es la correcta autoestima. Porque amarte a ti mismo es amar a Dios y no tiene nada que ver con el egoísmo, sino todo lo contrario. Déjame decirte que si no tienes una buena autoestima, difícilmente podrás llevar la vida que deseas. Tener una baja autoestima implica sentirte poca cosa, inferior a los demás y en cierto modo sentir que no merece las cosas buenas del universo o creer que estas cosas buenas son para otros pero no para ti, porque te desconectas de tu ser y no sabes valorar lo infinitamente poderoso que eres. Es fácil amar lo que te gusta de ti, todo aquello que aparentemente lo encuentras bonito y de lo que te sientes orgulloso. Lo difícil es amar lo que no te gusta de ti. En ese caso prefieres no verlo, hacer como que no está, negarlo, rechazarlo, sin comprender que eres perfecto tal y como eres. Mientras sigas haciéndolo, mientras no quieras verte, estarás negando una parte de ti. Te estás rechazando a ti y estás rechazando a Dios. Amarte a ti mismo implica también amar todo lo que eres. Tus luces, tus sombras, tu luz y tu oscuridad, ámate con honestidad, con integridad, con la libertad de ser, con confianza y conocimiento de ti mismo, entregado a quien en realidad eres, sin caretas, sin condiciones, sin juicios. Aprende a llenarte de tu presencia y hacerte feliz. No le entregues esa responsabilidad a otros porque esa responsabilidad es solamente tuya. Sin embargo, no todo está perdido y es que cuando reconoces lo poco que te has amado a ti mismo, puedes tomar la determinación de cambiar las cosas y reconciliarte con tu ser. Debes comenzar por aceptarte a ti mismo. Aceptarte no es lo mismo que tolerar. Es decir, no es lo mismo resignarte a ser la persona que has llegado a ser que aceptarte y quererte. A menudo el ser humano confunde que para respetarse a uno mismo basta con aceptar los malos hábitos, los malos comportamientos, las malas decisiones. Sin embargo, debes saber que esto no es del todo cierto. Para respetarte a ti mismo debes reconocer que cuentas con una naturaleza humana que te hará estar en continuo aprendizaje. Pero que debes emplear tu sabiduría divina para detectar aquellos hábitos, comportamientos, pensamientos y actitudes que te están limitando, que te están impidiendo desarrollarte. Debes aceptar también que eres perfecto tal y como eres, pero que si hay algún comportamiento que no te gusta de ti o que sabes que te hace mucho daño a ti o a otras personas, debes hacerlo. Aceptarte es reconocer que puedes crecer, reconocer que eres amado, que eres digno hijo de Dios y que estás en continuo crecimiento. Descubre quién eres, amado mío, y empieza a serlo. Descubre quién quieres ser y qué no estás siendo. Comienza a hacer lo que harías para ser tu mejor versión cada día. Entonces, sin saber cómo, un día te habrás acercado mucho a lo que quieres ser y te darás cuenta de que dentro de ti existe un potencial maravilloso que siempre habías tenido contigo, pero que jamás imaginaste que fuera tuyo porque no te lo creías. Aunque no lo vieras, aunque no lo veas hoy tampoco, dentro de ti se encuentra la magia de avanzar, de crecer, de aprender, de desarrollarte, de evolucionar. Porque dentro de ti está Dios. Ábrete a ti y te abrirás al mundo. Y en ti se abrirá otro mundo nuevo. Un mundo lleno de posibilidades para conectarte con la grandeza que ya eres. Y recuerda que siempre es el momento de ser quien quieres ser. Pero debes ser muy cauteloso a la hora de examinar aquellos aspectos de ti que puedes cambiar o que no te gustan, pues corres el riesgo de juzgarte mal y hacerte aún más daño. Debes comenzar por amarte. Imagínate, por ejemplo, un niño pequeño al que quieres mucho. Puedes imaginarte a tu propio hijo si lo tienes, a un sobrino, a un nieto. Tú lo amas muchísimo, pero hay veces que tienes que educarlo y mostrarles qué cosas se deben hacer y cuáles no. Sin embargo, cuando lo corriges, no se te ocurriría decirle que es un inútil, que no sirve para nada, que es muy malo, que nadie lo va a querer. No le dirías estas cosas porque sabes que no es cierto y además sabes que le haría mucho daño. En su lugar le dirías que debe cambiar esos comportamientos porque él es muy bueno y debe comportarse como tal. Le dirías que él es capaz de hacer todo lo que se proponga, que solo debe intentarlo. Pues bien, esto mismo debes hacer contigo mismo cuando te acerques a ti mismo. En lugar de herirte más, háblate con cariño, reconoce tus cosas buenas, premiate por ello. De este modo evitarás hacer más daño, no solo a ti, sino también a los demás. No debes culparte por las cosas que debas mejorar. Eres más de lo que ves a simple vista, amado mío. Eres más de lo que crees que eres. Posiblemente te ocurre que algunas personas creen en ti más que tú mismo o que confían en tus capacidades más que tú mismo porque te miran con otros ojos diferentes a los que te puedas mirar tú. Tienes una percepción limitada, sesgada sobre ti mismo, llena de juicios que te limitan a creer en tus capacidades y tus posibilidades. Recuerda que es eso, una percepción, pero esa no es la verdad, solo es eso, una percepción. Si los demás ven en ti capacidades, posibilidades, habilidades, bellezas y virtudes, seguramente es porque están dentro de ti, porque las tienes aunque no puedas verlo. Piensa un momento en la persona que más confía en ti en este momento de tu vida. ¿Imaginas cómo podría ser tu vida si aprendieras a mirarte con sus ojos? Aprende a mirarte con los ojos de la persona que mejor te mira y que mejor reconoce tus virtudes y que esa persona a partir de hoy y que esa persona a partir de hoy debe ser tú. Tu mente te juega a malas pasadas, amado mío. Te hace sentirte pequeño cuando eres inmenso como el universo mismo. Te hace pensar que eres incapaz cuando tienes una capacidad de aprender ilimitada. Te hace sentir que no mereces aquello que deseas y así con todo, porque tu mente esa sí es limitada, pero tú no, pero te lo crees. Detrás de eso existe un miedo a mirarte con los ojos de grandeza, porque ver la inmensidad que eres, sentir lo ilimitado que eres, creer en la capacidad ilimitada que tienes. Te puede llevar a comprobar que estás llevando una vida que no te gusta y que hay que cambiarlo. Quizás tienes miedo a ver tu propia grandeza, porque es más fácil creerte pequeño que sentir la inmensidad que eres y tener que actuar en consecuencia. Y así vas por la vida, tapando tus virtudes, escondiéndote de ti mismo por miedo a ver lo poderoso que eres. Así, con vendas en los ojos que te pone tu mente ya no podrás ver la verdad y continúas en la misma vida cómoda, aunque no te guste y te haga infeliz. Porque es lo que te crees, lo que crees de ti y de tu vida, que esa vida que llevas y en la cual careces de cosas es la vida tuya, la que te tocó como si te la hubieran adjudicado en una tómbola y no hay nada que hacer. Hoy, amado mío, realiza un ejercicio de reconocer tus cosas buenas, tus virtudes, las cosas que te gustan de ti mismo. Agradecete esos buenos comportamientos, esas buenas acciones, esa bondad que existe en tu corazón, esa valentía que has tenido a lo largo de tu vida para enfrentarte a situaciones difíciles. Olvídate hoy de lo que otros te dijeron, mira en tu interior y abrázate, abrázate con todo tu amor porque estarás así abrazando a Dios. Eres muy valioso para mí, para tu ángel, para Dios. Debes ser también muy valioso para ti mismo. Eres lo que crees de ti que eres y recuerda, la distancia entre lo que eres y lo que quieres se llama creer en ti. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del arcángel. Hoy, tu ángel te dice ningún ser humano llega a este mundo sabiéndolo todo. Estás incrementando tu sabiduría poco a poco. Ten por sentado que las enseñanzas aprendidas de verdad no se volverán a repetir. Encuentra la calma en tu corazón. Acude siempre a la amada presencia de Dios en ti. Actúa según los dictados de tu corazón. Nunca errarás cuando obras desde el amor y respetando las leyes del universo. Todo está bien. Respira. Yo estoy aquí contigo. Mensaje del arcángel Gabriel. Te acompaño y te abrazo hoy para brindarte mi apoyo. Te brindo mi apoyo especialmente para que puedas superar esa situación familiar tan difícil que estás atravesando. Confía en que puedes pedir mi ayuda así como la de tu ángel para encontrar fuerzas y apoyo para este tipo de situaciones. Nunca te dejaremos solo. Confía en que eres protegido y que empleando todos tus dones podrás solucionarlo todo de manera favorable. Mensaje del arcángel Miguel. Los miedos se están disipando poco a poco. Todo se está despejando frente a tus ojos y puedes verlo todo con mayor claridad. Gracias a tu crecimiento espiritual las cosas te resultan más sencillas de sobrellevar y solucionar. El miedo dejará de estar tan presente en tu vida si sigues trabajando en tu crecimiento espiritual como lo estás haciendo hasta ahora. El miedo no te acechará más porque al fin comprendes que eres guiado y protegido cuando conectas con tu ser con tu ángel con todos los ángeles y arcángeles y con Dios. Nos vemos en el camino solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Decreto para solucionar un conflicto familiar. El amor divino de Dios vive y está en esta situación. Aquí puedes decir en nombre de las personas que están en conflicto. Se hizo la luz donde solo había oscuridad. Gracias padre que siempre me oyes. Este decreto lo debes realizar durante nueve días. Las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy. Nueve 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 las cosas nuevas que llegan a mi vida son buenas son maravillosas los cambios que llegan a mí me llenan de gozo y felicidad. Di en voz alta fluyo hacia buenos cambios para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? La vida a veces puede ser dura y eso te puede hacer sentir asustado. El miedo puede llegar a ti pero detrás del miedo se esconde toda tu valentía. Siempre puedes pedir ayuda a Dios y a tu ángel para encontrar esa valentía para sobreponerte al miedo. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que seas consciente de que tu conexión con Dios te permite hacer que los miedos se disipen. Cuando conoces la verdad de Dios y el amor de Dios no hay lugar para los temores. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Elijo vivir con valentía bajo la mirada de Dios. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así Busqué al Señor y él me escuchó y me libró de todos mis temores. Salmo capítulo 34 versículo 4 Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es mente abierta que has de tener para comprender mejor toda la situación que ha llegado a tu vida de repente hay algo que ha cambiado a tu alrededor puede ser una situación o incluso un sentimiento o una nueva sensación que estás teniendo confía en que manteniendo una mente abierta podrás adaptarte a estas novedades sin problemas también te dice tu ángel que hay puertas que antes permanecían cerradas para ti pero ahora estás notando cómo se abren hay muchos obstáculos que se están disipando y ya no bloquearán por más tiempo tu progreso comienza un nuevo ciclo en tu vida lleno de aire fresco un ciclo de renovación y tranquilidad déjate llevar con calma por esta nueva etapa confiando en que te van a traer numerosas bendiciones también te dice tu ángel que hoy debes hacer un esfuerzo por dejarte cuidar y querer hay personas que realmente quieren cuidar de ti pero a ti te cuesta entenderlo hay personas a las que les importas de verdad pero tienes sobre todo tu ser una coraza que a veces te impide conectar correctamente con otras almas comprende que todo esto que te ocurre es también una cuestión de actitud y que en tu mano está el hacer algo por acometer el cambio también te dice tu ángel que puede que la tristeza te haya invadido estos días no trates de resistirte a esa tristeza en lugar de eso escucha lo que viene a decirte no te dejes llevar por las sensaciones negativas y simplemente cuida de ti escucha tu voz interior y atiende tus necesidades porque necesitas estar en calma y sanar tus heridas presta atención a tus redes sociales y notarás que a veces te rodeas de personas que te restan energías y te hacen sentir tristeza y afectan de manera negativa a tu autoestima y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la toma de decisiones estas influencias ayudan a los seres humanos a tomar decisiones acertadas a elegir el camino correcto en un asunto importante aprovecha las influencias de este día para afanjar asuntos importantes para tomar decisiones en aquellos asuntos en los que te estaba resultando difícil decidirte y confía que los ángeles te darán su mano para que tomes la decisión acertada también 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 te dice tu ángel que deja de buscar culpables para tus miserias y ocúpate de tus asuntos aunque no puedas controlar ni decidir lo que otros hacen lo cierto es que tú y sólo tú eres el responsable de tus palabras y actos ocúpate de restaurar tu estado de ánimo y de encauzar tu vida de manera consciente y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repite conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual vibran en armonía mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual vibran en armonía mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual vibran en armonía dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel ariel te hago una pregunta como cada día y tú te olvidarás de lo que otros te dijeron y reconocerás tu propio valor déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos hasta mañana y los tuyos